la casa de difania rodriguez para la plaza esta es la de chano flores y la barba recuerden y está el saguán de la casa de chano y y la casa la casa de Don Moy y aquí voy rumbo a la casa de Raquel la casa de Miguelito en la casa que era de Benigno Linares en aquel tiempo y aquí rumbo a la iglesia aquí es la casa de Kiko la casa de Kiko aquí es la iglesia la iglesia es la moto cobijada aquí una casa que era de María Torres la vivía de Ñapetra arriba la gallina para el caldo la casa de Juan el de Felipe Mercado la casa de Raquel aquí está la vaca de Alercy aquí está la vaca de Alercy está tranquila Mahandra ahí está el becerro aquí la Miri Alver la casa de Raquel están haciendo están haciendo de almorzar por eso no salen para afuera están todos encerrados ahí están los perritos esperando que van a ir a los tejones ¿Sahid? ¿Dónde está el pan, Sahid? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? quiero pasarte a la película es la casa de Felipe la película de Vicente Fernández no, nomás nos están mandando los puros dólares la casa de Joaquina están muy duros los palos ¿Quieres que te tome un video allí echado de tortillas o qué? ¿No quieres? la casa de Raquel de D.M. ¿No quieres que no quieres este que te saque un video echado de tortillas para que te manden dólares para la para la Victoria? ¿Vas para la Victoria? ¿No? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? porque les tomo el video no se enojan para que te vea tu cría tus crías que tienes en Estados Unidos que le manda decir a este Albert que te mande dólares y tu niño dile a tu tío que te mande dinero que te mande aquí en la casa de Felipe Mercado mira ya está almorzando Felipe que come jubilota voy ah que donde que Ana como te ha ido Ana Ana como te ha ido de la patada no hombre no pasa nada no ha pasado nada que siga la fiesta no me ha ido así ah no me ha ido no me ha ido no me ha ido